Muy buenas alumnos aquí BreakingBlat una vez más para el verde química y en la clase de hoy vamos a estudiar el porcentaje masa-masa para determinar la concentración de una disolución y como ejemplo vamos a utilizar la cucharilla que vimos en un vídeo reciente esta cucharilla de aquí que como ya vimos es una disolución en estado sólido es una aleación y vamos a utilizar esto como ejemplo para calcular el porcentaje masa-masa y es que los porcentajes masa-masa se suelen utilizar cuando el soluto es un sólido y la disolución también resulta un sólido así que bueno procedemos imaginaos pues que esta cucharilla pesara 50 gramos esta cucharilla como ya hemos dicho es la disolución luego la masa de la disolución serían 50 gramos vale y ahora imaginaos que dentro de esta cucharilla la analizamos y viéramos que resulta que hay 5 gramos de cromo masa de cromo 5 gramos entonces con estos datos vamos a calcular el porcentaje de cromo en masa en esta cucharilla el porcentaje en masa que se representa así m barra m sería la masa del soluto que son 5 gramos partido por la masa de la disolución que estamos hablando de 50 gramos y esto lo tenemos que multiplicar por 100 de modo que si hacemos esta operación nos resultará un 10% en masa lo cual querría decir que tenemos un 10% en masa de cromo en nuestra cuchara pero es importante tener claro que estamos hablando de la masa de la disolución no del disolvente en este caso hemos puesto la masa total de la cuchara y dentro de la cuchara ya tenemos en cuenta el cromo que hay si nos hubieran dicho la masa de hierro que es el disolvente en esta cuchara podríamos haber puesto aquí masa del hierro y la masa de la disolución sería la suma de ambos y a partir de esa suma haríamos esta operación si no entendéis bien lo que acabo de decir podéis echarle un ojo al vídeo del porcentaje en masa volumen que es exactamente el mismo concepto que os acabo de decir así que esto es todo alumnos en cuanto al porcentaje masa masa yo espero que os haya quedado claro realmente el objetivo es que entendáis el concepto estamos hablando de masa de soluto partido por masa de disolución en porcentaje de acuerdo sería como la masa de soluto por cada 100 partes de masa de disolución así que ya sabéis si tenéis cualquier duda por favor ponédmela en los comentarios o preguntadme a través de twitter y como siempre espero que os haya sido útil y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor